Baby, tú sabes que tú quieres conmigo La luna, las estrellas Yo quiero verte modelando encima de ella Ven, que te quiero comer a besos Tú quieres sexo en exceso Despacio y violento Ya no pierdas más el tiempo Este es tu mejor momento Vamos a hacerlo despacio y violento Vamos a hacerlo despacio y violento Vamos a hacerlo despacio y violento Mami, no pierdas el tiempo Y ya, bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar y ya, bebé Hey, ya, ya, que yo quiero vacilar Desnúdate, despacio, girl Muévete como la última vez Te quiero ver, te quiero tener Y yo juntos bailando hasta el amanecer Vente, que yo quiero verte Una noche solos Bailando juntitos hasta el amanecer Bailando hasta el amanecer Dímelo Chocuan Chocuan produciendo Rus, 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 Ruso El laboratorio secreto De Factory Music Venezuela Nos vamos a otro nivel Nos fuimos a otro nivel De Factory Music Rus, Ruso Venezuela Zumba, Zumba Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Julio Chocu Tata ¡Suscríbete al canal!